Buenas tardes amables televidentes de Al Punto por su canal Telefuturo, canal 23, su red de canales de los sistemas de cables en todo el territorio nacional. José Monegro Gavilán y un servidor Ramón García, estamos con ustedes. ¿Por qué después del bombo, el maestro, no nos ponen el efecto que ponían? Yo no tenía ya más control, ¿verdad? Tenía más control, pero la merma se va a poner esa ya, más tarde, más tarde, está bien. Miren, indudablemente que el quehacer político, el quehacer judicial, están muy unidos, muy unidos y el quehacer económico. En este caso, el quehacer político de una persona que no es santo de mi devoción, santo de mi devoción, que ha estado al frente de la alcaldía del Distrito Nacional desde el año 2002, ha sido un quehacer, un quehacer con una impronta en el Distrito Nacional. Probablemente el Distrito Nacional se debe hablar antes y después de la gestión municipal de Roberto Salcedo, Roberto Salcedo. El alcalde del Distrito Nacional, que no su nombre real no es Roberto Salcedo, sino emérito Salcedo. Emérito Salcedo Gavilán. Gavilán, familia suya casi, ¿verdad? Emérito Salcedo Gavilán, pero cariñosamente es Roberto Salcedo. Todo se bebe. ¿Qué sucede? Él tuvo un enfrentamiento con una empresa, una empresa publicitaria. Esta empresa publicitaria, pues, estaba en una liti judicial con la alcaldía del Distrito Nacional. Esa liti judicial ya sobrepasó los límites de la alcaldía y ahora está tocando, está tocando bienes y muebles del alcalde del Distrito Nacional. A mi modo de ver, a mi modo de ver, los conocimientos jurídicos que tengo, me indican, me indican, escúseme la autopresentación, pues, también, aparte del comunicador, pues, estudiamos derechos. Fíjese, digo, estudiamos derechos, estudié derechos, que no soy abogado en ejercicio 100%. Entonces, esos conocimientos que Monero también es comunicador y también estudió derechos. Él sí es abogado 100% porque ejerce en los tribunales de la República día a día, día a día. Bien, basado en los conocimientos que tenemos de derecho, entendemos que es improcedente afectar propiedades inmobiliarias de un funcionario público, en este caso electo, por actuaciones de ese funcionario al frente de la institución que él dirige, en este caso la alcaldía del Distrito Nacional. Ayer una jueza, pues, ayer no, ya eso se había decidido y ayer se publicó que se colocaba en pública subasta dos propiedades inmobiliarias del alcalde del Distrito Nacional, nada más y nada menos ubicada en un sector privilegiado de la capital dominicana, la avenida Pedro Enrique Ureñas, casi equina, avenida Alma Mater. Publicaron en subasta, en venta pública subasta, estas propiedades inmobiliarias tasadas en alrededor de 31 millones de pesos, 31 millones de pesos, ambas propiedades. ¿Qué sucede? Ahí mismo, entre paréntesis, debo decir, y no es santo de mi devoción, reitero, que el señor Roberto Sarcedo, es un hombre que tiene más de 30, 40 años trabajando en los medios de comunicación, con espacios exitosos, con programas exitosos en el Canal 7, en el Canal 2, en el Canal 9, recordamos muy bien el famoso Calentísimo del 9, 7x7 es Roberto, eran programas de alta facturación publicitaria, programas kilométricos, programas kilométricos, en consecuencia, él obtenía muy buenos beneficios económicos. Esas propiedades inmobiliarias del señor Roberto Sarcedo Gavilán, esos recursos económicos que se invirtieron ahí, ya lo tenía antes de llegar a la alcaldía, antes de llegar a la alcaldía. Lo que, sin lugar, sin temor a equivocarme, descarto toda posibilidad de que él haya obtenido estos dineros para comprar estos inmuebles, producto del ejercicio propiamente de sus funciones. Lo descarto, lo descarto, porque aquí la gente inmediatamente dice, ah, mira, eso es parte de lo que se ha cogido, de lo que se ha robado, como nos gusta hablar al dominicano. Pero no pasa en balance de que un señor que a pesar de estar envuelto en un mundo tan cuestionado, y un mundo en que a veces los protagonistas se meten en muchos problemas, se meten en muchos problemas, monedro, como es el mundo de la farandra, el mundo del arte. Pero el señor Sarcedo Gavilán, por lo menos, por lo menos, usted no lo ha escuchado envuelto en escándalos de consumo de droga, en escándalos de gastar su dinero alegremente, el dinero que se gana, que se ha ganado en sus tiempos, en sus tiempos. Todavía la empresa existe, la dejó en manos de su hijo que su hijo creó una nueva empresa, un nuevo programa. Y todavía él, Robertico, debe darle su dinerito, porque la alcaldía no es suficiente para los gastos. Pero el asunto es que esta decisión de la jueza de mandar a subasta pública por producto del no pago de un gasto de 10 mil pesos diario después de no cumplir con una sentencia que había interpuesto un tribunal de la república a favor de la firma dominica argentina encargada de colocación de vallas y letreros en la capital dominicana. No puede afectar, no puede afectar esta sentencia, propiedades personales, personales de la persona que está al frente de la alcaldía. Fíjense que ni tonto ni perezoso, nadie se interesó en la subasta. Nadie se interesó en la subasta. Apartamentos ubicados en la peregrina, casi aquí en Alma Mater, exclusivo sector de la capital dominicana. No es verdad que no va a aparecer un interesado. Lo que sucede es que eso esté en un proceso de apelación. La sentencia está en un proceso de apelación y si se quiere, fue irregular enviar eso a subasta pública. ¿Por qué? Porque reitero, Monegro, tú que tienes más experiencia que yo, o en tu ejercicio diario del derecho, pues tú podrás aclarar un poco si yo estoy equivocado. Lo entero que porque una persona esté al frente de una institución y tome decisiones que se entienden correctas, correctas, en favor en este caso de la ciudad, esas decisiones que él tome pueden afectar propiedades de la alcaldía que él dirige, pero no propiedades personales. Entiendo, propiedades personales. Porque no hay, no existe mañana el señor, el sarcedo Gavilán, puede dejar de ser alcalde en el 2016. Inmediatamente deja de ser alcalde, pues entonces vamos a restaurarle, vamos a devolverle sus propiedades. Bueno, veamos a ver qué pasa. Mira, yo en el día de hoy, tú sabes que ha sido la comidilla tratándose del alcalde de la principal plaza política del país, como es el Instituto Nacional, y luego cualquier situación que suceda alrededor de esta figura, pues es noticia y es de interés público. Mira, yo quisiera y voy a investigar la sentencia. Tú sabes que a veces, a mí como abogado no me gusta cuando un juez que se supone que conoce todos estos procedimientos, que conoce la ley, cuando tú llegas a juez, es porque ya tú ha pasado un proceso de maduración desde el punto de vista del estudio del derecho y desde el punto de vista del ejercicio. Por lo tanto, no sería lo mismo que si un abogado o cualquier persona emite un juicio en una dirección, tú dices, bueno, esa persona lo hace o lo dice porque no tiene no tiene un conocimiento del derecho de, en este caso, aspecto de orden civil, que es donde se tratan de las demandas y esas cosas. Yo creo que, primero, esta gente optaron por el camino que ellos entendían posible, porque tú sabes que los ayuntamientos son instituciones estatales, son del Estado Dominicano, de acuerdo, y los bienes del Estado son inembargables, intransferibles, intransferibles, aunque muchos quieren comenzar a llegar por ahí, incluso hay algunos jueces que se han aventurado, sin embargo se ha caído, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Que una propiedad de una institución del Estado, en este caso un ayuntamiento, es propiedad de una comunidad, en este caso los bienes del ayuntamiento del Instituto Nacional son de todos los municipios del Instituto Nacional, por lo tanto tiene una connotación social, ¿de acuerdo? Un capital social que pertenece a la sociedad, por lo tanto no puede ser embargado. Ahora, en este caso, si Roberto Salcedo firmó algún contrato, y no sé, podría ir más lejos, o no sé si fue la sala capitular, no sé cómo se manejan estos contratos, si el síndico le dan un mandato, si tiene facultad establecida, o si es la sala capitular, entonces es improcedente que se quiera embargar propiedad particular del incumbente. Pero mañana entonces se podría embargar los bienes del Presidente de la República, o del Presidente del Senado, o del Presidente de la Cámara de Diputados, o de un funcionario X del gobierno. Entonces yo creo que esto, simple y llanamente, en la Corte, que ya, como veo aquí en la prensa, ya fue apelado, y yo sé que la decisión de la Corte va a ser esa, va a revocar eso. Y déjame decirte, eso podría tener consecuencias, sobre todo cuando se manda a subasta, que ya es el producto de una serie de pasos, de pasos que se han dado para llegar a este tipo de embargo, básicamente, puede tener consecuencias en contra de ese tribunal. Y de la empresa. Y de la empresa, básicamente, porque el tribunal, aquí no hay esas garantías de resarcir, por suerte no ha sido adjudicado. Como tú dices, Ramón, muchas personas en un sitio, en un sitio, eso no es la espirilla, 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 la frontera, la frontera, difícilmente que persona no se haya interesado por esa subasta, y me imagino que es porque se han investigado. Es un lugar exclusivo de la capital. Ya nadie está comprando así, sino que primero se orienta, ya aquí todo el mundo tiene un amigo que es juez, que es fiscal, que es abogado, que es conocedor de la materia, y decir, no te meten eso. Nadie es loco para llegar a su dinero, 31 millones de pesos. Claro, claro, claro. Bueno, el asunto es, Monero, que indudablemente pienso que esto le hace bien al alcalde, que aunque esté apareciendo en los periódicos, en los medios de comunicación, por una noticia negativa, pero le hace bien el sentido de que es una persona que ha tenido coherencia en su defensa a la ciudad, a la ciudad que es la que le toca defender. Entonces, si enfrentó esta empresa de capital domínico argentino, desde hace, esta liti tiene más de seis años, esta liti, pues significa que a él le llegó citaciones, seguro que sí, le llegó citaciones y decía que su inmueble estaba en un proceso, si se quiere, de tomarla como parte de esta liti. Seguro que le digo, porque según tengo entendido, él hasta hace poco residía en uno de estos apartamentos. Pero lo que podría hacer el tribunal es, Ramón, cuando cualquier ciudadano, ya sea persona jurídica o persona moral o física, que haya negociado con el Estado, lo que sí puede es autorizar que se te pague. Porque también si tú has brindado un servicio a una institución, Ramón, tú, nosotros con este espacio, ¿me entiendes? En este caso no es así, ellos no brindaron un servicio. Yo lo que están protestando, porque justamente se les anuló la pretensión de brindar un servicio. Por las pérdidas que han tenido, que no se les ha permitido usar las vallas donde ellos querían usar. Pero, ¿quién autoriza eso? ¿Quién autoriza el funcionamiento de las instalaciones de estas vallas? ¿No el ayuntamiento? Sí, el ayuntamiento. Pero eso se hace en función por contrato, porque eso también habría que definirlo. Por contrato y aprobado por la sala capitular. Bueno, pero si a ti te dicen que tú tienes un contrato por cinco años, Ramón, a los tres años no te lo pueden quitar. No, no, no. O sea, me explico, si tú has hecho inversión, ¿verdad? El asunto es que esa empresa nunca llegó a instalar. Esa empresa se le rechazó del principio. Se le rechazó del principio y yo recuerdo muy bien la liti. O sea, nunca llegó a instalarse. No, nunca llegó a instalarse. La empresa que pretendía instalar la valla que se están colocando ahora en el centro de las calles, la valla está muy bonita. Sí, la verdad, correcto, sí, sí. Mira, Monero, hablando en otro aspecto, el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, hoy estuvo en Santiago de los Caballeros, inaugurando 11 nuevas escuelas, 11 nuevas escuelas. Yo le he pedido una información a la Dirección de Información de la Presidencia de la República. Si no me la ofrecen, por la vía correspondiente, la voy a pedir entonces por otra vía, por la Ley de Libre Acceso a la Información. Le he pedido una información que creo que de interés para el país. ¿El Ministerio? Sí, no, se la pedía la Presidencia y el Ministerio también, de que me expliquen cuántas aulas ha inaugurado el presidente Danilo Medina, en lo que va de año, cuál es la inversión que se ha hecho, si de esas aulas que se han inaugurado todavía hay parte del presupuesto 2013, que me imagino que debe ser así. Y cuántos profesores, hoy veo que aparece una información en un periódico, cuántos nuevos profesores hay contratados para impartir docencia en esas nuevas aulas, cuántos profesores ya saldrán de circulación para dar paso a la nueva educación de Danilo Medina y su equipo, que la preside nada más y nada menos en materia de educación, que el doctor Carlos Amarantes Barreque, un gran gerente que lo ha demostrado con sus hechos. ¿Y por qué yo digo esto, Moreno? Todos los días hemos visto en las últimas semanas inauguraciones de escuelas. Las escuelas están conformadas por aulas, ¿verdad? Las aulas requieren profesores. Los profesores, para ser profesores, necesitan alumnos. Los alumnos no hay problema, están asegurados. Va a haber alumnos. Ahora, esa pregunta, yo espero respuesta. ¿Cuántos nuevos profesores hay contratados? Hay capacidad, hay capacidad en el país, en el Ministerio de Educación, para satisfacer las demandas de nuevos docentes. Veo que hoy, reitero, nueve, 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 once escuelas en Santiago de los Caballeros y sus municipios se inauguran. Todas estas escuelas, según ha dicho el presidente Danilo Medina, entrarán en funcionamiento, entrarán en funcionamiento con la tanda extendida a partir de agosto de este año, en el nuevo año escolar, que se está preparando toda esa estructura para la tanda extendida. Pero entiendo que realmente el Ministerio de Educación no puede esperar que le pidan una información clave, que incluso al mismo gobierno, porque parece que no ha manejado, no ha manejado con mucha sapiencia, con mucha sabiduría, la comunicación, en materia de hablar, de cacarear lo que está haciendo el presidente Medina. En materia de educación, ¿cuántas aulas? Yo me imagino que las aulas sobrepasan ya las 3.000, las 4.000 o 5.000. Entonces, si tú te has dado cuenta, de enero para acá, toda la semana no hay una semana que no se inauguren 3, 4, 5, 10, 20 escuelas. No pasa una sola semana. Sin embargo, el gobierno, en vez de preparar un spot publicitario, si se quiere, hemos inaugurado tantas aulas, 7.000 aulas, vamos por él, en tales y tales lugares. Estamos reclutando para esas 7.000 nuevas aulas, tantos profesores, ¿verdad? O estamos preparando el cuerpo magisterial, magisterial, que va a trabajar en la tanda extendida. Pero la población necesita información, información que le conviene al gobierno presentar, porque en la medida en que el gobierno presente eso, ya sea el Ministerio de Educación, ya sea el Ministerio Administrativo de la Presidencia, o el Ministerio de Obras Públicas, en la medida en que presente esta información de interés para la población, demuestra que realmente está trabajando. Mira, yo creo, Ramón, que muchas cosas desde el punto de vista del manejo publicitario tienen mucho que ver con la actitud y el estilo del presidente de la República. Si tú analizas, no es que no hay espacio. Por ejemplo, siempre que hay inauguraciones, pues en todos los periódicos de circulación nacional y en las redes sociales aparece un despliegue de informaciones, incluso con los lugares donde se van a inaugurar. De que quizás en esto es posible que el amigo nuestro, Marchena, que es el director de comunicaciones de la Presidencia de la República, que es una persona muy activa, que es un profesional a la carta cabal, pues quizás tendrá su explicación. Yo creo que otro ministerio también, Ramón, aparte de que tú decías la presidencia y del Ministerio de Educación, porque fíjate que yo me he dado cuenta que todo este tipo de publicidad e incluso le aparece hablando el mismo Amarante Baré, es promovido por la Presidencia de la República. Sí, sí, sí. O sea, que no es, incluso aspecto del desayuno escolar, no lo está haciendo el INAVIME, o sea, el Instituto de Bienestar Estudiantil. Lo que dirige un amigo suyo. René, amigo, René Jaques. Sin embargo, está centralizado también por la Presidencia de la República. Te decía que también el Ministerio de Obras Públicas, Ramón, que es el que tiene a cargo la construcción de estos planteles, también podría dar información sobre eso, porque eso no es un secreto de Estado, ni es un asunto que creo que haya que llegar al extremo para darte a ti esa información, porque no se trata de una información confidencial. Estamos hablando de escuelas que llegan a las comunidades y que, tal como tú dices, es al gobierno que le conviene ir tabulando, informando, no sé si son 3.000, 4.000, 5.000, la que sean, la que sean, porque si hay algo que tenemos que tener muy presente, es que las iniciativas que ha iniciado el gobierno que cabeza el presidente Danilo Medina, con respecto a la aplicación del 4%, han tenido una acogida extraordinaria. Hay una satisfacción de la población y, por lo tanto, cualquier información puede ser recibida como una forma de edificar más a la opinión pública de la misma sociedad. Mira, aquí dice una información que está en los periódicos de circulación, o sea, la informa sobre las aulas inauguradas en el 2013. Se dice que está hablando, digo, las escuelas, se está hablando de que en el 2013 se inauguraron nada más y nada menos que 286 escuelas que suman 3.022 aulas, con una inversión superior a los 1.619 millones de pesos. Entonces, yo lo que quiero es que le sumen a esa, la del 2014 ahora. Bueno, Ramón, por lo menos ya tú tienes el panorama de lo que fue el 2013. En el Distrito Nacional, Monegro, 44 centros educativos, Montemplata, 33, en Azo, 31, María Teneda Sánchez, en Agua, 29, en San Juan de la Magona, 25, en San Cristóbal, 24, Santiago, 13, suma la 11 de hoy. Tú, ¿y a quién te digo que requiero eso? Hay que sumar la 11 de hoy. San Pedro de Macorís, Puerto Plata, 10, La Vega y Valverde, 7 cada una. Cuando te digo que el mismo manejo, en este caso de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Presidencia, va en sintonía con lo que es el estilo del Presidente. O sea, aquí se acostumbra, en gestiones anteriores, que por cualquier cosita había que haber un despliegue de publicitarios, que eso es dinero. ¿Sabes cuánto cuesta esa página? Sí, cuesta 400 mil pesos. Ah, bueno, entonces, yo creo... Pero si la sirven como noticia, así no paga nada. Perfecto, o sea... Como noticia que ellos tienen, así no paga nada. Yo creo que fueron gajes, las tres, ya tú tienes una idea y manejas un número de lo que fue el desempeño en las aulas del 2013. Bueno, yo creo que lo que va de año, sería más fácil, porque menos. Claro, exacto. O sea, yo creo que eso... Vamos a la pausa comercial y regresamos en breve con más de Al Punto. De regreso con más de Al Punto, José Monegro Gavilán y un servidor, Ramón García. Mira, Monegro, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Decía Juan Bosch, tomado de un gran pesador político también, de José Martín. ¿Qué sucede? Eso aquí, quien lo popularizó y se lo enseñó a la militancia del PLD de un partido político fue Juan Bosch, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Bueno, la pasada semana se sirvió una información por los medios de comunicación masivo de que el bloque institucional socialdemócrata que preside el hijo mayor del doctor José Francisco Peña Gómez, el señor José Francisco Peña Guava, y su partido, se retiraban del grupo de partidos políticos que han venido participando aliados al de la liberación dominicana desde el año 2004. En el caso de Peña Guava, desde el año 2000. Desde el año 2000, cuando permitió, sus votos permitieron, el candidato del PLD, hoy presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, pues, obtuviera un lugar, si se quiere, privilegiado en los resultados electorales. Por escasos votos, el PLD no quedó en un tercer lugar. Por los votos del aliado José Frank, pues el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, logró superar con pocos votos al Partido Reformista Social Cristiano que llevaba como candidato a la presidencia de la República al doctor Balaguer. El doctor Balaguer ya donagenario, ya en los casos de sus días, pero el Partido Reformista decidió que Balaguer fuera su candidato. Años después, dos años después, fallece Balaguer. Fallece Balaguer. Muestra que realmente no estaba en condiciones de participar en un proceso electoral, pero lamentablemente aquí la ley electoral de la República Dominicana, cualquiera puede ser candidato. No importa sus condiciones físicas, no importa su formación académica, no importa nada. Es importante que un partido lo postule. ¿Qué sucede? Volviendo ya al caso de José Frank, hace tiempo que José Frank y su partido han venido a amagar y no dar, a amagar y no dar de si estoy aliado al PLD, si rompo la alianza, pero han sido, si se quiere, tomado en cuenta de una forma importante en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. ha tenido bajo su responsabilidad la conducción de varias instituciones públicas, en el caso de José Frank Peñaguaba, y ya que él no puede seguir al frente de instituciones públicas porque quedó muy mal parado la última institución que dirigió, que fue, si mal no recuerdo, la Autoridad Portuaria y la Lotería Nacional también, pues ya está al mando de la Lotería Nacional que es su cuota de poder en el gobierno de Daniel Medina y fue su cuota de poder en el gobierno del pasado presidente Leónel Fernández es su hijo, el señor Guava Peña Tavares, Peña Tavares, José Frank Peña Tavares, su hijo, un joven de apenas 33, 35 años de edad tiene su responsabilidad la conducción de la Lotería Nacional. ¿Qué sucede? En el proceso electoral del año 2012 todos vimos cómo salió uno de los contendientes en esta jornada electoral con una gabela si se quiere significativa significativa que fue el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía Domínguez. Todo el mundo decía en agosto, julio del año 2011 de cara al 2012 que el presidente Hipólito Mejía una distancia abismal por encima de los 20 puntos porcentuales con su más cercano contendor que era el candidato del partido de la liberación dominicana. Peñaguaba otros aliados tradicionales del PLD estaban rebalando estaban rebalando porque no querían filmar nadie va a filmar y esos partidos que han venido participando aliados como es el caso del BIS siempre ha estado aliado a otros partidos tienen un olfato envidiable Moneiro saben hueler donde están guisando bueno inmediatamente firman alianza pero en ese entonces ambas cocinas tenían buenos olores una tenía un olor más envidiable porque era la que tenía los 20 puntos por delante pero en la otra había un buen check un buen check un buen preparador y se vilumbraba que ese sazón iba a dar buen guiso que ese guiso era el que más iba a gustar en la mesa y así fue parece que a uno de esos check se descuidó en la condimentación y el movimiento de las pailas y se le quemó el guiso se le quemó entonces tuvo mal olor se dieron cuenta de que ese guiso no iba a quedar bueno o le echaron una pasta al sanconcho o le echaron una pasta al sanconcho o una pasta de jabón en este caso como diría Jacinto Peinado el fallecido Jacinto Peinado entonces ustedes comenzaron a filmar rápidamente con el PLD ese mismo BIS fue de los últimos partidos que filmó y hay uno que se llama el PUM que firmó a las 11 y 55 minutos de la noche del último día apenas 5 minutos faltaban para firmar alianza tuvo a punto de que hace fuera porque los números le daban que el ganador era el hipólito ese que dirige hoy el IDECOP el señor Pedro Corporán y otros que sucede ahora ahora de cara a la contienda electoral del 2016 el caso del BIS quizá otro partido quizá me estoy entendiendo Moreno pero tengo el turno ahora han comenzado a ver que quizás quizás la correlación de fuerza no favorezca al PLD y que hay un señor que tiene la franquicia del principal partido de oposición que quizá no va a castimar esfuerzos en invertir en invertir para lograr un buen desempeño electoral que es el caso de Miguel Vargas entonces por eso vino ese escarceo cuando a José Frank se le pusieron las cosas difíciles porque la mayoría de los colaboradores los miembros del BIC los dirigentes principales están en el gobierno tienen posiciones en la lotería tienen posiciones en otras instancias del gobierno entonces nada parece ser yo no sé lo que dijo lo que le dijeron pero parece ser que le dijeron a José Frank no hay problema tú quieres romper rompe y renuncia en toda tu gente porque es lógico entonces ahí echaron para atrás felicitamos José Frank porque tomó una decisión si se quiere atinada precisa y concisa es muy temprano todavía para comenzar a colocar la nariz donde se va a comenzar a guisar en el 2016 Monegro dejen que el tiempo continúe avanzando José Monegro mira yo creo que la dirección del partido de la liberación dominicana tiene que tomar una serie de decisiones que dicho sea de paso comenzaron a discutirse en el congreso pasado congreso en Orge Botello octavo congreso en Orge Botello y uno de los puntos o de los temas que se discutieron al interior de la estructura partidaria fue las alianzas electorales ¿y por qué vino esto? el partido de la dirección dominicana se le ha estado señalando como que ha estado perdiendo porcentaje porcentaje dentro de su votación y se ha acogido el proceso incluso del 2004 en el cual el partido solo por si solo sacó un porcentaje de cerca de un 50% prácticamente solo entonces se le ha ido en el 2006 2010 2012 se le ha estado señalando que ha habido una merma en su votación entonces esta situación comenzó a darle el ser de preocupación para toda la estructura luego su dirección política y comenzó a hacer tema de debate del congreso ¿qué ha estado pasando Ramón? sobre todo en las presidenciales ¿sabe qué? hasta este proceso que viene en el 2016 las elecciones eran unificadas eran por separado eran congresionales y municipales dos años dos años después presidenciales ahora es que se van a unificar en las congresionales y municipales no se va a tanto pero en las presidenciales ¿qué es lo que se daban a la tarea algunos partiditos de esto? que como el voto era por el candidato presidencial ellos se acercaban a los votantes incluso los votantes del PLD y ahí había hasta presidentes de comités intermedios y eso se denunció y presidentes de comités de base que negociaban para que el voto fuera echado por un partido X y se dio ahora recientemente en el 2012 pues como se iba a votar por Danilo Medina no importa que se votara por la UD no importa que se votara por el BIS por la fuerza progresista no importa que se votara por la fuerza progresista porque al fin y al cabo era un voto presidencial ahora que es lo que ha estado pasando que ese voto allí no figura como PLD y tu sabes donde se comprobó eso Ramón la fuerza el partido este de Mapuín la alianza por la democracia APD hasta el 2000 yo creo que hasta el 2008 que fuera presidencial un buen porcentaje de votos o casi la tercera fuerza y en el 2010 también sacó muchos votos que paso ahora no sacó ni 5000 votos eso significa lo que yo estoy diciendo ese voto de la alianza por la democracia no era un voto propio era un voto del partido de la violencia dominicana que lo estaban echando por ese partido entonces son de las cosas que hay que corregirla y una de las cosas que están viendo estos partidos es que el partido de la violencia dominicana a partir de este octavo congreso ha comenzado a fortalecerse ha comenzado y todavía falta muchas cosas que hacer para ir consolidando su estructura partidaria básicamente con una posición propia sólida básicamente porque una de las cosas que también se criticaron a Leonel Fernández y que Leonel Fernández pagó el precio en sus gestiones de gobierno tú sabes cuál era Ramón y amigos televidentes la permisividad que se le permitía a ciertos aliados tú sabes la verdadidad que cometió por ejemplo Rodríguez Pimentel mucha pero ese mismo del BIS aquí todo el mundo sabe las informaciones que llegaban al presidente de la república y llegaban a la opinión pública de lo que este señor hacía en autoridad portuaria y lo que hizo en INEPRE por donde quiere que pasó y lo que hizo la lotería pero ni se diga del del PQD ni se diga de otros por ahí entonces un partido político un partido político que se respeta y que tenga un compromiso de sembrar las bases del desarrollo de la república dominicana no puede estar aliado con cualquier cosa y por eso yo digo el partido debe fortalecerse sin rechazar sin rechazar las alianzas que siempre se dan incluso alianzas con sectores que a veces es más saludable hay sectores que aportan más que esos partidos es más hay sindicatos hay asociaciones hay hasta cooperativas que tienen miles y miles de miembros que aportan más que estos partidos entonces yo creo que la alianza debe ser con el pueblo y una de las cosas que ha llevado este partido cuando este partido en las encuestas se veía cerca de un 52% un 53% se está viendo en este momento ¿por qué? porque las ejecutorias del gobierno en cabeza de Anilo Medina están siendo asimiladas por el pueblo y eso inevitablemente va a terminar en redundancia beneficiosa por el partido la alianza dominicana entonces yo creo yo creo que debe definirse eso decía que tenía que manejarlo con mucho cuidado porque ahora se podía decir ahora después que están en el poder quieren echarlo afuera pero no se está viendo las cosas que hay detrás de eso y yo creo que eso hay que pararlo vamos a la pausa comercial cuando regresemos monedro vamos a hablar sobre la reforma al código procesal penal muy bien lo que dice el ex procurador general de la república el doctor Radamés Radamés Jiménez Peña regresamos los minutos finales de al punto de este día de hoy José Monegro Gavilán y un servidor Ramón García probablemente Monegro que la noticia de la pasada semana en el ámbito jurídico y la noticia de esta semana ha sido ya la aprobada reforma al código procesal penal al código penal de la república dominicana de parte de los legisladores dominicanos está en espera ahí de que el presidente de la república Danilo Medina Sánchez la promulgue la ley o la ojete la ojete se dice se dice y ahora yo lo afirmo con lo que la declaración del ex procurador general de la república su dilecto y apreciado amigo y también amigo mío el doctor Radamés Jiménez Peña de que el presidente Danilo Medina no tiene otra otra salida que vetar que rechazar ya no promulgar mejor dicho no promulgar esta reforma al código penal de la república dominicana ¿por qué? porque indudablemente tiene muchos artículos muchos artículos cuestionados como decíamos la semana pasada pero muy en especial el artículo 85 del nuevo código penal que establece que los funcionarios públicos no serán sometidos a la justicia ese artículo dice el doctor Radamés Jiménez párrafo 3.0 exacto dice el doctor Radamés Jiménez que que después de haber ponderado y estudiado detenidamente la propuesta de reforma hecha por los legisladores al código procesal penal ha encontrado elementos elementos que entran en contradicción franca con la constitución de la república dominicana como es ese mismo artículo 85 que yo decía hace un momentito refirió que en la reforma introducida por el legislador entre esos elementos preocupantes se encuentran el establecimiento de la prisión preventiva como regla como regla la violación al derecho de recursos de apelación la violación de presunción de inocencia y la de cualquier tipo de crimen asociado al genocidio para establecer la impreccibilidad ¿qué sucede Monero? lo que dice el doctor Radamés Jiménez lo dice con basado en sus experiencias vividas con seis años como procurador general de la república seis años el que más tiempo ha durado como procurador general de la república con la reforma que introdujo al sistema penitenciario de la república dominicana y que no es verdad no es verdad que la prisión preventiva sea una regla sea una regla porque justamente la ley lo que busca es que el hombre preserve su estado natural ¿cuál es el estado natural del hombre? la libertad la libertad cuando delinque cuando afecta las normas establecidas en la sociedad pues indudablemente puede ser sometido a prisión puede ser dictarse la medida de coerción por eso hay diferentes modalidades de medida de coerción diferentes modalidades la última la última medida de coerción es la prisión en la prisión cuando una persona vaya a prisión cuando es condenado por un hecho cuando comete un crimen abominable cuando comete una afrenta a la sociedad indudablemente fuerte censurable pero mientras existen las diferentes modalidades de medidas de coerción saludo a esta posición del procurador del ex procurador general de la república siempre le llamaremos magistrado que se ganó se ganó esa posición que es el doctor Radamés Jiménez Peña mira Ramón el código procesal penal porque en cuanto a la propuesta penal yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con el cúmulo de la pena claro y también estoy de acuerdo también con que se llevara un poco más allá la pena máxima que en este caso 40 años aunque eso por sí no resuelve el problema mientras persista los niveles de exclusión social de inequidad en la sociedad nuestra va a haber crímenes es un problema es un problema social y que por ende se convierte en natural natural no quiere decir que sea la regla sino nada más que ver cuáles son los países que tienen un mayor un menor índice de criminalidad que eso se mide cada uno por cada 100 mil habitantes un crimen por cada 100 mil habitantes bueno los países nórdicos como le llaman los países Holanda Suiza esos países están en un 2% en los Estados Unidos anda cerca de un 6% 7 por ahí aproximadamente en Nicaragua Ramón sin embargo del continente aparte de los Estados Unidos y Canadá es el más bajito y hay pobreza bien lo que pasa es que hay un problema que aquí nosotros tenemos que encarar aquí hay un problema de exclusión y aquí hay un problema familiar que repercute en lo educativo y repercute en la justicia y repercute en todo y de luego en lo político pero en el caso ya de la propuesta yo creo que el código independientemente que algunos dicen que sea un enlatado Ramón ¿a quién le conviene un código garantista? es a los ricos a los poderosos es a los pobres a los pobres a aquellos que por cualquier cosita tránquenlo y no tienen que pagar un abogado y a veces cualquier cosa simple que se puede resolver con una simple conciliación y con un simple arreglo básicamente gente se chupa hasta tres años preso y después te aparece que son inocentes entonces la mayor pena en materia preventiva es un año no un año medida de coerción un año excepto que se haya declarado complejo porque tú sabes cuando se declara complejo se duplica los plazos ¿de acuerdo? pero por ejemplo el código profesional tiene 28 principios y uno de esos principios era presunción de inocencia hasta que usted no haya adquirido hasta que un imputado no haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgada que ya no hay más recurso hasta ese momento usted es inocente entonces no puede pretender el legislador y me preocupa porque ya hay abogado incluso abogado de una larga data que quieran presentar que la prisión preventiva sea la regla porque de hecho de hecho Ramón en la actualidad ¿qué es lo que hacen con la prisión preventiva? que cualquier cosita para seis meses tres meses seis meses un año en prisión preventiva que se revisa que se revisa que es revisable mensualmente pero ¿qué pasa Ramón? que están convirtiendo la prisión preventiva en una pena cumplida y no es así y lo que dice el legislador que ahora mismo se dice eso mismo es que la prisión preventiva que es el numeral 7 del 226 del Código Procesal Penal dice que cuando el juez entiende entiende que hay indicio para una condena producto producto de lo que ha sido la investigación y producto de los hechos que son los que se evalúan los hechos pasa un hecho bueno se determina eso me refiero eso me refiero hechos que conllevan una profundización en la investigación porque si tú mataste uno ahí tú mataste uno claro no hay lo que hace que se dictan tres meses de misión preventiva y luego lo que el Ministerio Público presenta la acusación formal porque ahí ya se sabe que usted fue quien mató a esa persona o usted lo agarraron robando infragantes no usted fue usted bueno pero indudablemente son aquellos casos sobre todo casos narcotráficos casos que no están no están bien edificados que se necesita profundización entonces también a veces sin una claridad y sin una importancia por ejemplo aquí hubo una controversia con el caso de Franjo Orgelía para edificar a los amigos televidentes el caso por ejemplo de Omega el caso de este jovencito de los cabellos largos el que el esposo de Mar Teredia se va a ir Franjo Orgelía se va a ir de aquí con una falda por Haití no en esos casos se le pone un impedimento de salida y presentarse hasta que hay una definición hay una garantía económica hay que trancarlo porque aquí se cree que con eso va a resolver problemas y no es verdad que contra acá gente se va a resolver la criminalidad de la República Dominicana eso se va a vetar el presidente Danilo Medina no va a promulgar esa ley no la va a promulgar va de nuevo a enviarlo al Congreso de la Nación los legisladores que estudien mejor que contraten que contraten firmas de abogados que contraten abogados de experiencia para que los asesoren y le voy a regalar un libro sobre la prisión preventiva me lo trajeron de Costa Rica bien llegado para que aprendan señores mañana a las 4 en punto de la tarde Dios mediante estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega de Al Punto por este su canal Telefuturo Canal 23 en breve los amigos del poder de la tarde no se lo pierdan Música